Música Donde habita el olvido, Luis Cernuda Donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora Donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas Sobre la cual el viento escapa a sus insomnios Donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos Donde el deseo no exista En esa región donde el amor, ángel terrible No esconda como acero en mi pecho su ala Sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento Allá donde termine ese afán que exige un dueño a imagen suya Sometiendo a otra vida su vida Sin más horizonte que otros ojos frente a frente Donde penas y dichas no sean más que nombres Cielo y tierra nativos en torno a un recuerdo Donde al fin quede libre, sin saberlo yo mismo Disuelto en niebla, ausencia, ausencia leve como carne de niño Allá, allá lejos, donde habita el olvido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!